En el Estadio Fiscal de Punta Arenas se disputó la final de la primera edición de la Copa Mini Invierno 2013. Los equipos que estaban disputando la final fueron la Escuela Patagonia y el Colegio Monseñor Fagnano de Puerto Natales. A pesar que el partido terminó en un empate, el establecimiento educacional de la Patagonia se quedó con el título, ya que en su encuentro anterior había derrotado por 12 a 1 al Colegio de Porvenir. Dicho resultado le favoreció al final del encuentro. El director técnico del equipo triunfador, Nelson Guajardo, manifestó que este era el objetivo final cuando comenzaron el campeonato comunal y tras el fruto del esfuerzo de los jóvenes y sus familias se logró ser parte del campeonato regional. Con tranquilidad, un logro profesional bastante bueno, primero por lo que tenemos en los colegios municipales, que nos falta mucho, nos falta mucho recurso de repente, no tenemos las condiciones, pero se nota que con esfuerzo y trabajo se puede hacer todo. El gerente general de Sustentabilidad de Mine Invierno, José Manuel Aguirre, destacó el encuentro deportivo, agregando que el próximo año no se descarta seguir con el campeonato. Yo creo que dado el éxito rotundo de este campeonato, no nos queda más que seguir apoyando esta iniciativa que junto al INE ha sacado muchos frutos, ha sido muy fructífero, hemos visto como la gente ha llegado a las tribunas, hemos visto como había un fervor, como los jóvenes se lo han jugado el todo por el todo en la cancha, así que en la medida que Mine Invierno pueda apoyar el deporte, lo va a seguir haciendo. También el Instituto Nacional del Deporte estuvo presente en la premiación de los jugadores, con su director Iván Herrera, quien agradeció la colaboración de los medios de comunicación y a Mine Invierno, por llevar adelante el deporte con campeonatos como el que se jugó. Unos justos ganadores, un encuentro muy disputado, en un marco imponente de público, de familia, de los propios establecimientos educacionales que respaldaron. Así que estamos muy contentos, ha sido una jornada maravillosa, agradecemos a Mine Invierno, a sus directivos que también han tenido la disposición de apoyar este evento y de poder entregar incentivos a los deportistas a través de la distinción y premiaciones correspondientes. El equipo de Punta Arenas tuvo el apoyo de una numerosa barra, mientras que los de Puerto Natales también fueron acompañados con un puñado de hinchas que alentaron durante todo el cotejo a sus jugadores. Con el triunfo de la Escuela Patagonia, el equipo del establecimiento municipal representará a Magallanes en el torneo nacional que se realizará el próximo año en la sexta región del libertador Bernardo Higgin, en la comuna de Rancagua.